¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡¿Qué es lo que queremos?! ¡Dejar de ser caprichosos! ¡No sé, no quiero! ¡No quiero ser caprichoso! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡No quiero, no quiero! ¡No quiero el bombón! ¡No quiero el bombón! ¡Este es un morón! ¡Este es un morón! ¡Lo hacemos! ¡No quiero el bombón! ¡Dale, dale, dale!